Hola amigos, soy Alberto Salles, bienvenidos a mi curso de español. Hoy vamos a ver el pretérito indefinido o también conocido como el pasado simple. Este tiempo verbal es un poquito complejo para aprenderlo por sus irregularidades, pero de estas irregularidades ya les hablaré luego. Lo que quiero decir ahora, lo que quiero que se detenga en esta secuencia, son dos cosas importantes para el uso de este pretérito indefinido. Primero, que expresa una acción terminada, acabada en el pasado, y por eso necesita marcadores de tiempo. Aquí tengo una frase, visité a mi tía Pilar. Si yo digo, visité a mi tía Pilar, el que me escucha, mi interlocutor, no va a situar en qué momento del pasado yo visité a mi tía Pilar. Entonces yo debo dar un marcador de tiempo. Aquí tengo tres. Ayer, el pasado viernes, el año pasado. Yo puedo introducir otros marcadores de tiempo. Por ejemplo, el 2 de febrero de 1990, visité a mi tía Pilar. Y veamos cómo se escucha y cómo uno sitúa en el tiempo con los diferentes marcadores. Ayer visité a mi tía Pilar. El pasado viernes, visité a mi tía Pilar. El año pasado, visité a mi tía Pilar. Estos son los marcadores de tiempo que introducen al pretérito indefinido para que la expresión de la frase, la expresión de la idea, sea entendida de manera clara. Por otro lado, el pretérito indefinido sirve para organizar la analación de acciones pasadas. ¿Qué quiere decir eso? Sirve para ordenar las acciones que yo realicé en el pasado. En la frase tenemos, anoche llegué cansado, comí y dormí. Esta frase me expresa que yo hice tres acciones ayer. Llegué, comí y dormí. Entonces, estoy ordenando las acciones que realicé en el pasado para mostrarlas en la narración. Escuchemos una vez más. Anoche llegué cansado, comí y dormí. ¿Qué quiere decir? Que primero llegué, luego comí y después dormí. Bien, ahora pasemos a ver cómo se construye, cómo se declina el pasado indefinido con los diferentes grupos verbales. Aquí tenemos la tabla de conjugación del pretérito indefinido o pasado simple para los verbos regulares. Y las terminaciones que ya conocemos. Ar, er e ir. Utilizo los verbos hablar, comer y salir. Como verán en la tabla, por el color que utilizo, ya podemos sacar una primera conclusión. Es que las terminaciones er e ir, los grupos verbales er e ir, tienen las mismas terminaciones. Veamos ahora cómo suena la conjugación en las diferentes personas. Primero, con el grupo ar, con el verbo hablar. Yo digo, yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis y ellos hablaron. Para los dos grupos lo he de hacer de manera conjunta, de esa manera vamos a remarcar que la conjugación, que la terminación es la misma. Yo comí y yo salí. Tú comiste, tú saliste. Él comió, él salió. Nosotros comimos, nosotros salimos. Vosotros comisteis, vosotros salisteis. Ellos comieron, ellos salieron. Una cosa que hay que tener en cuenta en la conjugación de los verbos regulares es el acento. Y veamos que en la tercera persona lleva acento la O. Él habló, él comió, él salió. El acento está en las tres. De la misma manera, en la primera persona se pone acento. Hablé, comí y salí. Esto hay que decirlo bien, hay que notarlo bien en los verbos regulares. Los verbos irregulares presentarán de diferente manera la acentuación cuando sea necesario. Ahora pasemos a ver los verbos irregulares. Una de las particularidades de la irregularidad en el pretérito indefinido en el pasado simple es que existe un grupo determinado de verbos que cambian en la raíz. Esos llamamos grupos de verbos con raíz irregular. Estos son los siguientes verbos. Saber, andar, poder, decir, caber, traer, tener, haber, querer, poner, estar, venir y hacer. Veamos cómo cambian. Saber va a cambiar a sup. Yo diré, yo supe, tú supiste, él supo. Nosotros supimos, vosotros supisteis y ellos supieron. Entonces, los siguientes cambian a estas formas. Andar, andú, poder, put, decir, dig, caber, cup, traer, traje, tener, tú, haber, uv, querer, quís, poner, pus, estar, estú, venir, vin, hacer, ik. Además, en hacer, la C en la tercera persona del singular va a cambiar a la Z. Veamos, yo lo voy a hacer, voy a escribir en el ejemplo y así quedará más claro. El verbo hacer. Dice, yo hice, tú hiciste, él. Y aquí es donde cambia. Él hizo. Nosotros hicimos. Vosotros hicisteis. Y ellos hicieron. Este es el grupo de verbos irregulares del pretérito indefinido. Que además, todos tienen la misma terminación. Enseguida pasaremos a ver otros verbos de irregularidad particular. Y con eso iremos completando esto que es la complejidad de la irregularidad en el pretérito indefinido en el pasado simple en el español. En cuanto a las irregularidades especiales del pretérito indefinido, tenemos lo siguiente. Primero, hay que decir que todos los verbos terminados en ducir, como traducir, conducir o deducir, entre otros, cambian la UC del infinitivo en UJ. Y se escuchan de la siguiente manera. El verbo dar tiene su propia irregularidad y se conjuga de la siguiente forma. Yo di, tú diste, él dio, nosotros dimos, vosotros disteis y ellos dieron. Y una particular muy, muy especial es la del verbo ser y del verbo ir. Que comparten la misma terminación en la conjugación del pretérito indefinido, del pasado simple. Y se conjuga así según las personas gramaticales. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis y ellos fueron. Bueno, eso es todo lo que podemos decir del pretérito del indefinido. Pero yo quisiera hacerles una recomendación. Cuando estudien o revisen el pretérito del indefinido o el pasado simple, tengan siempre a mano una tabla de conjugación. Eso ayuda mucho porque ustedes habrán visto que este tiempo verbal es bastante complejo en el español. Bueno, no me queda más que despedirme y agradecerles por seguir mis lecciones. Adiós y hasta un próximo video.